La otra vez fui a un lugar donde venden churros de chocolate así buenísimos Y una fila pero enorme, enorme, enorme No sé, como 200 personas Dije, seguro están buenísimos esos churros, ¿no? Y bueno, después vi que la fila era porque creen Que porque el negocio lo atendía una viejita con temblorina ¡No! ¡Ay, sí! ¡Ya, viejita, 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 viejita! Acabada, acabada Dada de cuenta como tú, pero en señora Villalpano Bueno, y lo primero que pensé fue ¡Ay, esta viejita ya se debe de retirar, pobrecita! Y luego descubrí por qué no se retiraba Era rebuena para echarle azúcar a los churros, así con la temblorina Por eso me puse a pensar ¿Cuál será el mejor momento para retirarse? Por ejemplo, tú, Villalpano ¿Tú, para ti cuál es el mejor momento para retirarte de la chamba? Pues cuando ya tengas el dinero suficiente, ¿no? No ¿No? No, es antes de que tu jefe te descubra Que nada más vienes a hacerte pendejo y te cura Sí, o sea, que ponte las pilas, Villalpano Si no, no te voy a ir yo a retirar Oye, fíjese que el que se va a retirar es el músico Elton John ¡Sí! Acaba de anunciar que dará su última gira Pero bueno, Elton ya triunfó, hizo lo que quiso Demostró ser un gran músico y un gran cantante Pero su novio dijo que es mentira que se retire del todo, ¿eh? Porque aunque dejará de hacer giras, va a seguir pegado al micrófono Bueno, ahí está también Paris Hilton que está retirada Ah, no, si yo la he visto trabajando No, está retirada pero por varios, güey Oigan, ¿y qué me dicen de este gran portero? Luigi Buffon Véanlo nada más El gordameta de Italia A mí al principio, pues como que me dio mucho gusto la noticia de que se retiraba, ¿no? No, y es que cuando escuché que se retiraba el Buffon Pensé que se trataba del Buffon, pero de Trump No, y aunque muchos ya han dicho a este gran portero que de allí está viejo para jugar Él dice que él se siente joven Bueno, que hasta llega el tercer palo ¡Ay, güey! ¡Se la portería, señora! No, y ahí tiene la futbolista Tom Brady Que lo vimos hace unos días jugando ahí en el Super Tazón Bueno, pues su esposa quería que ya se retirara Sí, Giselle Bonchen le dijo Ya, ya, retírate, miren, ahí están Le dijo, ¿sabes qué, mi amor? Ya, retírate Y Tom le dijo, no, no me voy a retirar Le dijo, ah, no te vas a retirar Bueno, pues tú sigues jugando en los cuatro cuartos del partido Pero hay un cuarto en el que no vas a jugar El cuarto de nuestra casa Hombre, le va a tocar sillón Otro que se quiere retirar es el actor Este... Chris Hemsworth Sí, ¿se acuerdan de él? El que interpretaba a Thor Bueno, ahora que terminó su contrato con Thor Bueno, ahora piensa dedicarte completamente a su familia y a su hogar Ahora por fin va a usar su martillo para clavar Sí, pero los muebles de la casa, los cuadros de la casa Ahora se lleva a mantenimiento Pero, ¿saben qué? Pobrecito, nunca va a dejar de ser Thor Imagínate, si hay que pintar, ¿qué va a ser? Va a ser pintor No, si siembra en su jardín, ¿qué será? Agricultor Y si tiene que construir algo, será Bob ¿Bob? Bob, el constructor Pero a mí se me hace que se va a poner gordo, ¿eh? Sí, porque le va a entrar durísimo los taquitos de pastor Y ¿saben qué? Aquí les voy a decir lo bueno y lo malo de retirarse Lo bueno es que tienes mucho tiempo Lo malo es que tienes más tiempo para estar con tu mujer Lo bueno es que ya no tienes nada que hacer Lo malo es que te das cuenta de que antes tampoco hacías nada Y de todas maneras te pagaban Lo bueno es que te pagan una pensión mensual Lo malo es que no te alcanza para nada Pero ¿saben qué? Lo mejor para no querer retirarse Es elegir un trabajo que disfrutes, que goces Y nunca deja de hacer eso Eso que te sale tan bien, ¿no? Por ejemplo, Villalpando Tú podrás perder este trabajo, ¿no? Pero nunca, nunca te vas a retirar de tu verdadera profesión ¿Y por qué no? Porque siempre vas a ser un pendejo Amigos, ya lo saben Si les gustó este video, denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó, qué bueno Y si no, pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey!